Ya empezó el partido y llega este inoportuno. ¿Vos sos Vanessa, cierto? ¿Y sos o no? Sí, sí sos. Digo, sí soy. Yo soy Federico, pero podés llamarme Fede. Ay, qué padre. Yo soy Vanessa y puedes llamarme cuando quieras. Digo, cuando lo necesites. Pero pásale, pásale, pásale. Pásale, pásale. Ay, pero... Ay, mira nomás en qué facha me encontraste. No, 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 deja, deja. No te hagas pelotas, ¿estás bien? No, 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 pero puedo estar mejor, ¿eh? Mucho mejor. Pero muchísimo mejor, no sabes, ¿eh? Dame un minutito y regreso, ¿sí? Bueno, dos minutitos. Diez. Pero mira, no me hagas esperar mucho, ¿viste? Yo sí le voy, le voy a archivar, yo sí le voy. ¿Qué pasó? Pues que esa no es de Toluca. Sí, ¿qué sabes otra? Pues como no, mira, vamos, Guadalajara. ¡Ay, falta! Ay, por favor, ¿cuál falta? Es un teatrero. Oye, no, o sea, pobre Cuau, neta, no se vale. O sea, miren nomás cómo le pegan. O sea, nada que no haya vivido en Tepito. Debe estar de lo más acostumbrado. Ya, ya, dejemos que las aguiluchas cobren su falta. ¿Cómo? ¿Le van a cobrar? Tiene que pagar ahorita mismo. Y como, ¿dónde guardan el dinero? Ay. Ah, no, 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 sí, ya me di cuenta. Ahora, por arriba, por arriba, por arriba. Qué desenterada. Ahí va, ahí va. Yeye. 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 ¡No, no, no, no! Pero, ¿se fue? ¿Cuánto me tardé? Una eternidad. Te tardás una eternidad. ¡Pégale, pibe, pégale! ¡Pégale! ¡Pobreo! 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 ¿Qué pasó? Pensé que ya te habías ido. Eh, ¿yo? No, no, no. Viste que fui a... a la tienda. Fui a la tienda a comprar cervezas. ¿Y nada más trajiste una? ¿Una? Mira, qué tonto que soy. Justo las dejé encima del mostrador. Pero no te preocupes, ¿eh? La podemos compartir. Le ponemos un popote y nos la tomamos como mate. ¿En qué nos quedamos? Pues en realidad de nada. Acababas de llegar. Pero pásale, mira, pásale, pásale. Con toda la confianza, ¿eh? Siéntate, mira. Estás en tu casa. Siéntate, siéntate, siéntate. Oye. ¿Y entonces tú también eres veterinario? Y sí, bueno, la veterinaria es mi pasión. Los animales están por encima de todo. Incluso por encima de... del... ¡Ay! ¡Qué bárbaros! ¡Qué escándalo! ¿Sabes qué? Yo no entiendo cómo pueden obsesionarse tanto con un estúpido partido. Sí. Si te molesta el ruido, puedo cerrar la ventana. Es más, la voy a cerrar de un... No, déjate. Mira que sufro de claustrofobia y de repente siento que me... Siento que me... ¡Falta! ¿Falta? ¡Ay! ¿Que me falta? ¡Ay! Déjala, déjala. En mis tiempos no se dejaban caer así. Dejaban la vida en el campo. Sí, don Roque. En sus tiempos hasta sacrificaban al que ganaba. Porque no era fútbol, era juego de pelota. No le busques, charal. ¡No le busques! Ya que se pare, sin eliso nada. Ay, ¿qué te pasa? Si Clarito se ve cómo Osvaldo le metió la mano. ¡Mira, mira, mira! Bueno, no se ve nada, pero para mí es penal, ¿eh? ¡Qué bruto! ¡Qué bárbaro! ¿Viste, Benito? Así es como quiero que seas de grande. ¡Como el gran Cuauhtémoc! ¿Y si quieres que seas como Cuauhtémoc? ¡Un gran futbolista! No, 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 por Dios, Benito. Quiero que seas como Cuauhtémoc. ¡Un gran actor! ¡Míralo! Hasta parece que le duele. ¡Mira cómo le hace! Y el otro rilo tampoco. ¡Una cara se levanta! ¡In saltí! ¡Un granazo! ¡Elojita! ¡Un granazo! ¡Gracias!